Chicos y chicas, hoy es jueves 21 de noviembre, hoy fue mi día 691, 691 días haciendo ejercicio todos los días sin parar Como ustedes saben, hoy que hicimos pecho, un día de macho de verdad Y antes de mostrarles mi ejercicio de hoy, obviamente quiero contarles algo, siempre tengo algo que contar Quiero contar algo hoy, que es esta idea, es algo que estaba escuchando, que obviamente quiero compartir con ustedes Es esta idea, uno de los motivos por el cual la gran mayoría de personas se rinde siempre Es porque al intentar de tú lograr algo, siempre la vas a cagar, es inevitable Si tú intentas hacer algo, 100% vas a fallar, 100% Pero lo que la gente no se da cuenta es que mientras tú vayas fallando, vayas fallando, vayas fallando Poco a poco, ahí tú vas creando cosas que eventualmente te van a hacer lograr lo que quieras lograr Es eso, es todo un proceso de ir fallando, ir fallando, fallas 10 veces, vas a aprender cómo no fallar de esa manera de nuevo Vas a fallar otra vez, pero son esas pequeñas cosas que vas aprendiendo en el camino Que son las que eventualmente te van a lograr llegar a eso que tú quieras lograr La gran mayoría de personas se rinden, porque primera fallada, segunda fallada, tercera fallada Solamente se enfocan en lo negativo, solamente se enfocan en cuando la cagan y ya La cago dos, tres veces ya, esto no es lo mío, y así no funciona, así no funciona Para tú en verdad lograr algo que sea maravillosamente espectacular, toma tiempo Obviamente tiene que tomar tiempo, eso no te bases en las cagadas Alégrate que la cagas, alégrate, porque eso significa que lo estás intentando La gran mayoría de personas no lo va a intentar Cágala, 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 arruínala, arruínala Pero por favor, date cuenta de que estás mejorando, que no estás mejorando Que puedes ir haciendo, que no puedes ir haciendo Eso es clave, la gran mayoría de personas se rinde Se rinde a los primeros dos intentos, porque solamente se enfocan en donde fracasaron Y ya, no ven el lado positivo de las cosas Esa es una de las otras cosas también Para en verdad tener una actitud positiva hacia todo Tienes que cambiar tu mente y ser la persona más positiva del mundo Es difícil, es sumamente difícil Pero si en verdad quieres tener esa constancia todos los días De levantarte y decir, ¿sabes qué? Hoy tal vez lo voy a lograr Necesitas tener eso, la mente más positiva del mundo 691 días haciendo ejercicio todos los días sin parar Le haré mi ejercicio de hoy En el fondo de mi corazón, gracias A quien sea que está viendo esto, gracias, gracias, gracias Y los veré mañana, como siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!